No, no digas no Fuiste la ladrona que robó Casi sin darte cuenta de este tonto corazón No, no digas no Fuiste la ladrona que robó Casi sin darte cuenta de este tonto corazón No, no digas no Pensé tocar el cielo junto a ti Pero en mi corto viaje nuestro amor se derrumbó Ladrona del amor, no juegues con mi corazón Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión Tan solo tú me dices que el amor murió Ladrona del amor, no juegues con mi corazón Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión Tan solo tú me dices que el amor murió Para ti No te olvides El amor no murió ¿No lo viste? No, no digas no Tú fuiste la ladrona que robó Casi sin darte cuenta de este tonto corazón No, no, no digas no Pensé tocar el cielo junto a ti Pero en mi corto viaje nuestro amor se derrumbó Ladrona del amor, no juegues con mi corazón Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión Tan solo tú me dices que el amor murió Ladrona del amor, no juegues con mi corazón Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión Tan solo tú me dices que el amor murió Por favor, no me digas no Ladrona del amor, no juegues con mi corazón Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión Tan solo tú me dices que el amor murió Ladrona del amor, porque robaste mi ilusión